bien pues esto una receta que vamos a preparar jamón asado al horno con salsa bien esto mayormente se utiliza para hacer los bocadillos etcétera vamos lo primero que he hecho ha sido lavarlo con agua y secarlo y en realidad un poquito de grasa vamos a preparar lo que es el adobo en la carne son dos kilos aproximadamente y ahora para el adobo dos dientes de ajo que están por aquí una cucharadita de perejil que lo tengo por ahí media cucharadita de orégano una cucharadita de pimentón dulce un cuarto de cucharadita de pimienta dos hojas de laurel 20 gramos de sal dos cucharaditas 20 mililitros de brandy que puede ser dos cucharaditas también pequeñas o una grande y tres cucharadas de aceite de oliva lo vamos aquí en el bol y el ajo vamos a picar bien picadito y la hoja de laurel lo echamos todo aquí y ahora bañamos todo lo que es la carne pues estamos preparando lo que la salsa he echado bueno he cogido dos dientes de ajo lo he picado muy bien picado dos hojas de laurel también hemos picado lo hemos echado después hemos echado una cucharadita de perejil todos estamos hablando de cucharas pequeñas como no esta no esta es de la grande una cucharadita de perejil media cucharadita de orégano una cucharadita de pimentón dulce una cucharadita que hemos dicho el pimentón dulce un cuarto de cucharada de pimienta 20 gramos de sal dos cucharaditas pequeñas de sal un buen chorreón de brandy unos 20 mililitros y tres cucharadas de aceite sopera grande y un con mucho yo les un chorroncito más lo movemos bien y ahora saludamos toda la carne bien pues le hemos estado todo por encima todo el adobo que hemos hecho y con las manos lo hemos pringado todo lo que es la carne bien le hemos dado la vuelta lo hemos pringado por abajo también por arriba otra vez por los laterales que esté bien pringado ahora lo vamos a tapar con papel film primero es un papel film pegado a la carne para que no coja aire y después otro papel film cubriendo lo que la bandeja y lo metemos en la nevera hasta mañana bien no sé si lo estáis viendo bien el papel film de pegado lo que es a la carne bien pegado lo estáis viendo no y ahora vamos a poner otro papel film lo que está pasando lo que es la bandeja de cristal y a la nevera hasta mañana bien familia preparando jamón asado al horno lo acabo de ahora mismo de lo que es el adobo nuevamente en la nevera 24 horas mañana ya los señores bien familia pues vamos a seguir con la receta de jamón asado ya como sabía ayer lo puse en la nevera y hoy lo vamos a sacar y ahora tenemos dos tomates dos cebollas medianas pero como son grandes pues una cebolla y media y dos zanahorias lo vamos a cortar en taquitos grandes ya he puesto el horno el horno le he puesto a precalentar a 180 aproximadamente si 160 le he puesto unos 15 de unos 20 minutos le he puesto ya lo tenemos aquí ya todo cortado en tacos grandes y ahora le vamos a un buen chorreón de aceite de oliva ya hemos sacado de la nevera la carne huele que alimenta y ahora con mucho cuidado lo vamos a poner aquí y le vamos a el vino blanco por encima y ya le hemos le hemos puesto ahí le hemos dado hemos rebañado muy bien el caldito que sobraba y tenemos a por encima y ahora le vamos a echar el vino blanco 200 mililitros y ahora hay que taparlo con papel de aluminio y cuando esté el horno lo ponemos pues ya lo tengo tapado si vosotros tenéis una herramienta que no hay una cacerola de esta de una bandeja de de cristal que viene con su tapadera pues lo actualiza es mucho mejor esto va a estar en el horno en unos unas dos horas pero va en tres fases la primera fase son 45 minutos a los 45 minutos le damos la vuelta y horneamos otros 30 minutos volvemos a darle la vuelta y horneamos otros 45 minutos y ya lo retiramos y lo dejamos reposar unos 10 minutos aproximadamente y después haremos lo que es la salsa con todo lo que hay dentro ya le hemos tenido 45 minutos por un lado y le di la vuelta y ahora le he puesto 30 y ahora le voy a dar otra vez la vuelta y le voy a dar otros 45 minutos ya pues ya lo hemos tenido y ahora lo dejamos 10 minutos tapado reposando lo hemos retirado de la grande y le hemos puesto ya una pequeña y ahora vamos a hacer lo que es la salsa todo esto lo vamos a echar en una olla honda y lo vamos a batir con la batidora pues ya estáis viendo ya he echado sobre una olla honda y ahora lo vamos a pasar por la batidora pues ya lo hemos batido y ahora lo vamos a cocinar a fuego medio durante unos 6 o 7 minutos bien si veis tiene que que está la salsa espesita y ahí está en su punto ya no bueno bueno está feo que yo lo diga pero lo he probado y es una delicia sí y no le he echado ni ni la salsa ahora vamos a probarlo con la salsa que bueno bien pues vamos a probarlo vamos a probarlo ya con la salsa tenemos la carne al horno con su salsa y qué rico bien pues espero que os haya gustado un saludo y un abrazo muy grande hasta otra receta